Una opinión algo corta, pero si me preguntan qué opino de cierto material que ronda en la red, les voy a decir ya no me interesa la inteligencia artificial al menos en la forma en que ha sido presentada y es algo que ya no le encuentro el interés como lo era antes, al menos la forma en que ha sido tratado. Aquí mis razones la primera razón es que ya escuchar la palabra inteligencia artificial más que verlo como un concepto que llega a sombra la mente de muchas personas, como lo es la idea de una inteligencia robótica autoconsciente como los humanos naturales y las implicaciones éticas y filosóficas que conllevaba, ha perdido por completo su significado en algo que a mi parecer y eso es información que considero intranscendental. Ya no genera el mismo impacto al escuchar la palabra inteligencia artificial y tal vez esto último suene pretencioso, pero ya no es un concepto que atraía tanta polémica por razones interesantes sino algo completamente seguro sin tener alguna reflexión incluso sobre la naturaleza del ser humano siendo sólo son dibujos y escritos de algoritmo. Otra razón es que el tema ha sido sobreexplotado tanto que al final ya no parece algo tan espectacular como lo fue en su tiempo. Ese es el problema de las tendencias en internet, se sobreexplotan tanto que inevitablemente terminan volviéndose al final temas y modas indiferentes. Que al ver ese tipo de material en la red me hace querer cerrar los ojos y darme pena ajena. Y es más que obvio la evidente artificialidad de las imágenes utilizadas. En conclusión, el tema de la inteligencia artificial para mi ya no genera el mismo asombro y fascinación que tenía desde pequeño y al crecer con el pasar del tiempo como lo eran las tres leyes de la robótica y las discusiones si la inteligencia artificial superaría o no a la mente humana, en su vez se ha convertido en un tema que ante la abundante sobresaturación de escritos de algoritmo y imágenes ya ni siquiera me lo puedo tomar en serio. Esto es de lo que pienso de este tema.